Música ¿Y qué cambiarían de la población? No Las casas Las casas Que hubieran más bonitas ¿Quién más? Más plazas Más plazas Más plazas Que hubiera una cancha de baby Que arreglara los parques Que hubiera una cancha de baby Para las casas Maldados, por ejemplo Los que se emborrachan ¿Les gusta eso? ¿Les estarían de acuerdo De cambiar el nombre de la población? ¿Qué nombre le pondrían? Vía dulce ¿Y ustedes saben lo que se llama la java? Los dios, por favor ¿Y no se imaginan por qué? ¿Con una persona que se llamaba así? ¿Con una persona que se llamaba así? ¿Ya? Hola señor java ¿Cómo están? ¿Tanto tiempo sin pelo? ¿Y eso me dio? ¿Vale? ¿Por qué? ¿Con una enfermedad que se llama la java? ¿Con una enfermedad? ¿Qué es lo que se llama? El tío Pancho y el tío Jesús ¿Cuidado con la cabeza? ¿Ya el tío Pancho y el tío Jesús les van a contar por qué se llama la java? O sea, el tío Pancho y el tío Jesús. Es que me equivoqué. El tío Pancho y el tío Jesús. Porque esto antes era un matorral. Entonces el río se basaba ahora acá. Entonces... ¡Jabas! No, eran rocas así grandes que parecían javas. Sí. Entonces... La java, ¿hay comprado cerveza? No. Mira, mira. O te pones las botellas, eso es cuestión cuadrada. Por eso. Miren chiquillos, la java se le llama a una estructura donde se ponen cosas que son como un envase. Es como una bolsa, un envase. No, mira, ese cuadrado, mi bonita cuadrada. ¿Aquí estás a comprar cerveza? Sí. Ya, ya tienes la cerveza. ¡Oh, vaya! Es una cosa para cerveza. Ya, ya. Ella, ella tiene infancia. Ella la conoce. Infancia. Ella va a comprar los negocios. Ella compra. Ya, bueno. Las javas son como un paquete grande donde se pueden meter diferentes elementos. Ya, por eso. Porque la roca, la roca... La caja. Todo esto. Sí, la caja. Bien, la caja. Aquí hay una. Por aquí. Muétrele una a la, por favor. Muétrele una a la, por favor. Muétrele una a la a los niños que no saben. ¿Ustedes saben qué función cumple la colonia aquí en la población? No. No. Ella, ella. Ella tiene una respuesta. ¿Qué? ¿La de imaginación? Ah, sí. A... 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 Pobre mía. Pobre mía. ¡Bien! ¡Bien! ¿No? ¿Estamos con ustedes, con los niños? Hacen juegos. ¿Hacen juegos? ¿Ya? ¿Tú? No. Enseñar a los niños qué hacer y qué no. Enseñar a los niños qué hacer y qué no. ¿Algo más? Da alegría. Da alegría. Da alegría. Nueva amistad de chiquillo. No piden eso. ¿Y qué les gustaría hacer en la colonia? Pase. ¿Paseo? Sí. Ya, paseo, dijo la ANTO. ¡Paseo! ¡No! ¿Quieres llevar a qué? A la APA. ¿Quieres llevar a la APA, no? ¡No! ¡No! ¡No quiere nada! ¡No! ¡No! ¡No!